¿Dónde más juegas güey? ¿Dónde puede ir a verte jugar la gente güey? En Huesdaco. En Huesdaco. En el parque. No mames, pero... Yo tengo que jugar, también. Por allá, y por aquí. ¿En dónde? Allá en Huesdaco. No, vamos. En el equipo. En el barrio. ¡Mucha Madre! ¡Pues buena! ¡Métale otro! El 5. ¿Es bueno? Sí, juega conmigo también. Allá en... Sí, en Huesdaco. Allá en... Yo estaba jugando por ti. Mira, me sacaba. ¡Vamos, mijo! ¡Vamos! Pero sí, de la universidad, nomás somos el Mini y yo. Sí, me va. Y vienes de jugar en el colegio a jugar con Chaka, güey. ¿Qué se siente? Unas palabras para Chaka. Yo creo que es un buen jugador. Aporta... Aporta mucho al equipo. ¿De una asistencia? Sí, aporta mucho al equipo. Como individualmente. Y también como equipo. Fue muy bien. Tampoco me mientas, güey. No, sí juega muy bien. Y... ¿Por qué? Yo lo conozco y no estamos hablando del video de Chaka, güey. Sí juega bien. Pues lo poco que la conozco. He jugado con él, sí juega muy bien. Todos juegan muy bien, la verdad. Tuvo que haber mejorado un chingo. Dos semanas. ¿Cuándo empieza la temporada? ¿La temporada? Pues vamos a tener juegos allá en febrero. Pero sí, en San Antonio, allá en California también. Sí, me muevo. Bien lejos. Pero nada, el nivel del colegio es diferente. Sí. Anda, ya son todos corren así. Corre, corre, corre. Me cayó el hocico, finche Chaka, güey. Chaka, perdóname. Cuando veas esto, te quiero, güey. Yo sé que eres crack, güey. Estaba jugando, güey. Te jugaba muy bien, güey. Sí, sí. Chinga, güey. Muy bien. ¿Cuántos van? ¿3-1? ¿4-1? No sé. Alexis también. Muy buen jugador. Alexis, bueno. Ataca mucho. Tengo un récord en el canal de 2 minutos con 6 segundos dominando el balón, güey. ¿Crees que lo puede romper, güey? ¿2 minutos? Sí. No, o sea, no yo, pero alguien en el canal. ¿Alguien? Sí. ¿Tiene... ¿Alguien de aquí? No, no, no juega aquí. Martín hizo un minuto con 8 segundos, con 48 segundos hace rato. ¿Qué, Martín? Martín, el de Under Armour, ya. ¿Dominando el balón? Sí. El récord es de 2 con 6, lo puede romper. ¿Pácil, no? ¿Pá? ¿Dos? Para un college player, yo creo. Pero yo no domino. Yo no soy de dominar el balón mucho. Porque pues estos trajes son los medios, ellos son los más técnicos. Yo creo que el 5, el 5 sí puede. No lo puedo romper. ¡Sí! ¡Pum! Sí. ¡Mexican power! ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¡No lo he comprado! ¿Qué es lo que más va a hacer con Luis? ¿Qué niño es tú, güey? Con Luis. Yo le voy a leer, ¿eh? Sí, con Luis, este, el 12. ¡Dime, güey! ¡Dime, güey! ¡Dime, güey! ¡Dime, güey! ¿Tú estás grabando o no? Sí Es un toopinis, pero le vale a las chivas Le vale a las chivas ¡Ya puse 20 minutos! Me dice, me dice, me dice que me a pase. No sé Pues son Estoy haciendo videos de